50 familias de callejones del Perchel en Málaga capital siguen pendientes de que se resuelva su futuro. Van a ser desahuciados y sin nadie lo remedia quedarán en la calle y todo porque la propietaria del inmueble tiene intención de crear viviendas residenciales de mayor valor en la misma parcela. El grupo municipal socialista exige al ayuntamiento que de una vez por todas dé una solución a estos vecinos y les atienda y es que según denuncian los socialistas la última reunión que iban a mantener los afectados con el equipo municipal fue anulada porque según el consistorio no había novedades que tratar. Así lo ha expresado el concejal socialista responsable de urbanismo Mariano Ruiz quien ha asegurado que el modelo de ciudad del Partido Popular en Málaga expulsa a los vecinos de los barrios donde han vivido toda la vida y es que este problema es similar a otro también en el distrito de Cruz Humilladero en Santa Julia. A esto se añade el elevado precio del alquiler según el PSOE en Málaga capital el precio medio del alquiler está en 700 euros una cantidad inasumible dicen para que los jóvenes se puedan emancipar o para que una familia mileurista pueda llegar a fin de mes Málaga en el último padrón es una de las únicas capitales de España que pierde población pierde 1055 malagueños y malagueñas entonces creo que no vamos siguiendo la ruta del modelo de ciudad que deberíamos tener que ponga en valor la esencia malagueña nuestros barrios nuestra cultura que hay que mantener a la población en el barrio entonces no puede venir cualquier especulador a hacer negocios y echar a los vecinos no no lo debe permitir pero aquí hay un problema que es que el ayuntamiento cada vez que tiene una que decidir entre vecinos y vecinas o negocio se inclina por el negocio